Muy buenas a todos, a ver, os comento, The Flower, perdón, aquí, que es que tengo la cámara cambiada, The Flower Collections, bien, es un juego que vi hace un par de días, y bueno, ahora que tenía un poquito de hueco, me he puesto a jugarlo y a grabarlo, os explico, o sea, me ha molado muchísimo, y cuando digo muchísimo es muchísimo, tanto que había grabado el primer capítulo para ponerlo esta tarde, y es que tengo tantas ganas de seguir jugando que me he dicho, bueno, pues, esta tarde, tranquilamente, hacemos directito. Bien, os explico un poquito de que va el juego, porque, ojo, se viene, eh. Está basado en Barcelona, ¿vale?, en el año 1977, si no recuerdo mal, el caso es que somos un policía, ¿vale?, al cual nos ha pasado algo y estamos en nuestra casa, y bueno, surge un asesinato, y desde nuestra casa tenemos que intentar averiguar, conociendo un poco el panorama, todos los personajes que hay por alrededor, sin movernos desde nuestra casa, creerme, es espectacular el juego, tenemos que averiguar qué es lo que ha ocurrido, quién ha pasado, e investigar lo que viene a ser ese asesinato, ¿no?, quién ha sido, tal. Podremos medio apreciarlo todo, y bueno, me interesa, o sea, es que me ha gustado tanto que he dicho, voy a hacer un directo porque necesito jugarlo, o sea, necesito saber qué ha ocurrido. Y bueno, os emplazo a esta tarde, ¿vale?, ahora mismo para mí es la una de la mañana, quiero que el directo sea lo más pronto posible, a las tres o a las cuatro, así que estar atentos porque a partir de las tres horas españolas, es decir, es la una, pues dos, tres, cuatro, en unas tres horas, ¿vale?, a partir de que se publique el vídeo, en dos horas y media, tres, porque esto tengo que editarlo y subirlo, no creo que tarde mucho porque va a ser cortito, pues voy a estar en directo esta tarde jugando, creerme, o sea, no os interesa perderos absolutamente nada, porque el principio del juego, el principio del juego va a ser muy importante para conocer cómo nos movemos, qué personajes hay, dónde viven, qué es lo que hacen y ver el asesinato. Ocurre muy rápido, ¿vale?, en los primeros 20 minutillos ya tenemos el asesinato, así que ojo ahí atento, no os perdáis el principio porque es muy importante. Entonces, a los que decís que tenéis problemas de que no os notifican YouTube, ¿vale?, en el banner de mi canal está incluso en el banner, incluso en la descripción, ahí tenéis para mi Instagram, mi Instagram, no, perdón, mi Twitter, ¿vale?, os dejo ahí mi Twitter, porque Instagram no tengo, o sea, tengo pero no lo uso, mi Twitter donde os voy a poner, vamos a empezar el directo en 10 segundos, 20 segundos, lo que sea, con lo cual no tenéis excusa para perderos el directo, ¿vale? Iros al Twitter, que voy a estar ahí, os voy a poner, empezamos directito, y no os perdáis el principio porque es muy importante, así que os espero allí a todos, impresionante, queréis conmigo descifrar quién es el asesino, ¿el asesino?, ¿quién es el asesino, loco?, o sea, es que es una locura, ¿queréis seguir las pistas conmigo?, ¿queréis que lo investiguemos juntos?, porque se puede hacer juntos, pues ahora, venid, os copio esta tarde, adiós, chao, chao.